Viernes, yo quiero viernes, quiero viernes pa' parrandear. Viernes, yo quiero viernes, quiero viernes para rumbear. Friday, yo quiero Friday, quiero Friday para bailar. Friday, yo quiero Friday, con Jumbo a parrandear. Jumbo concierto, suena como algo bacano, como chévere. Yo creo que es una forma de hacer que los jóvenes en Bogotá y de otros lugares de Colombia se integren en planes sanos. Que son lo mejor. Es muy buen concierto porque son artistas muy bien seleccionados y me gusta pues como la variedad de género. Pues una manera de compartir con mis amigos, pasar un rato chévere. Es una forma de distraernos, de gozar la música y el talento colombiano. Es que es bacano venir a escuchar solo colombianos. Uy, a Jorjito Celeón, J Balvin y Ivonka. A Sebastián. A Silvestre. A Sebastián. A Mauricio Palo de Agua. A Silvestre Angoni, a Jorge Celeón. A J Balvin, el negocio socio. Jorge Celeón y a J Balvin. No, todos me gustan todo, crossover. Que lo sigan haciendo pero que lo hagan más seguidos. Por ahí dos veces al año. Cinco veces al año. Sí, por ahí dos veces al año. Que muchas gracias a Jumbo, pues es una forma muy variada, muy buena, muy efectiva de posicionar su marca. Que muy bacana la oportunidad que le dan a los jóvenes como de participar en estos eventos y que es muy buena la organización. Yo vine el año pasado y no se presenta como ningún inconveniente, la policía es muy pendiente, toda la organización es muy bacana. No, gracias, gracias. Muchas gracias por ese súper concierto que van a realizar. ¡Gracias! Y ahora estoy en la era de la gozadera. Voy dejando mis penas para el que las quiera. Pero yo no me bajo de esta gozadera. Bailoteo, sandungueo hasta el día en que me muera. Ahora vienes conmigo cuando ya no quiero darte amor. Ahora vuelves a mí cuando ya no te queda nada. Ahora vienes conmigo cuando ya no quiero darte amor. Ven, consiénteme. Hagamos el amor hasta el amanecer. Dándonos calor toda la mañana hasta que salga el sol. Ahí está el negocio. Hay cantinero, denme un trago, dos tragos, tres tragos. Y coloque esas canciones que ahogan las penas. No se extrañe si esta noche me ve usted llorando. Hay mejorársele el volumen pa' acordarme de ella. Se marchó y me dejó solo y quiero volver a verla. Pedirle que olvide todo porque no quiero perderla. Y cantinero, denme un trago, dos tragos, tres tragos. Simplemente bienvenidos por cuarto año consecutivo al mejor evento musical y juvenil que puede haber en Colombia. El Jumbo Concierto 2010. ¿Quién dijo que era fácil vivir sin tu amor? Si te da lo mismo el amor. ¿Quién dijo que era fácil? Si vengo me voy. Si te da lo mismo me voy. ¿Quién dijo que era fácil? Si estoy o no estoy. Si te da lo mismo no estoy. ¿Quién dijo que era fácil pedirme perdón? Si te da lo mismo mi amor. Y ahora estoy en la era de la cosadera. Voy dejando mis penas para el que las quiera. Pero yo no me bajo de esta cosadera. Bailoteo, sandungueo, hasta el día en que me muera. ¡Y que viva el Jumbo Concierto! Y yo quisiera tanto tiempo contigo que seas tú la dueña de mi cariño. Tanto nos llamó este amor bonito, pero al final siempre pasa lo mismo. Tú sí tenerme y yo sí perdí. Y yo no dejo que me dejen. El que deja nunca vuelve. Y yo no dejo que me dejen. Si te dejan con mi vuelve. Saludos desde Colombia a todo el mundo. Con esta canción que nace del corazón. Perdónen si con mi canto le interrumpo. Te pido que te indico de su ascensión. Quiero contarte el baile de la montaña. De cómo se ve la siembra de color marrón. De cómo huele mi tierra cuando la baña. Botica de agüita fresca que manda Dios. Mi tierra santa. El rojo que le quisiera la invitación. De cómo huele mi tierra. De cómo huele mi tierra. De cómo huele mi tierra. Yo creo que los jumbo conciertos en Colombia. Tienen que volverse ya una institución. Sin duda alguna son una plataforma muy poderosa para la música. Para el pop, para todos los generos de la música. Y la verdad estoy muy complacido de estar acá. Espero que obviamente puedan trascender y seguir y seguir y seguir. Para que haya ahí algo que apoye realmente en la música como debe ser. Bueno, a la Nacional de Chocolates muchas gracias por tenernos en cuenta, estamos muy contentos de ser parte de este proyecto de Jumbo, nos encanta que hagan este tipo de eventos, conciertos, la música une mucho y la música con el chocolate aún mucho más, entonces es bacano que estén haciendo este tipo de eventos tan grandes y estamos ahí para lo que necesiten, con mucho gusto Bonka es de ustedes. Quisiera darles las gracias por el apoyo que le dan a la gente colombiana, a la música colombiana, gracias por apoyar el talento nacional y gracias por apoyar todos los ritmos, toda la gente, todas las capacidades artísticas de Colombia, así que un abrazo y somos Mauricio Ipalo de Agua, chao. Bueno, nos tienen en contacto directo con un público maravilloso, bien bonito y de verdad que estamos orgullosos de toda esta gente que asiste, de la belleza, del cariño, del cariño que nos muestra en cada canción, un espectáculo, ha sido un honor de verdad trabajar en nuestro concierto, estar con ellos, es un público maravilloso. Perfecto, hay una organización muy, 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 muy buena, todo está en su sitio, todo hemos organizado, igual no somos gente complicada, pero está todo perfecto. Lo mejor siempre, muy puntuales, el tiempo, las entradas, la asistencia, el trato al artista, en fin, todo clase A. Música 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 Música